¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina, América González, te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en OM Radio. ¡Suscríbete al canal! Tanto en nuestros hogares, en las naciones, en nuestro trabajo, en dondequiera que estemos, si nosotros cumplimos con los mandatos de nuestro Padre, Él nos dice que sobre todo su doctrina está basada en el amor. Y eso es lo más importante que debemos tener siempre presente, que si nosotros hablamos con amor, con respeto a los demás, los demás también nos van a hablar en esa forma. Si nosotros cumplimos con la doctrina de nuestro Padre, podemos salir adelante y será un gran placer poder convivir, compartir y estar siempre en armonía con los demás. Por eso les traemos estas hermosas enseñanzas que el Divino Maestro trajo a través de la revelación que hizo para este Tercer Tiempo como Espíritu Santo. Y traemos el tema que dice la ley y la humanidad. ¿Cómo la humanidad ha cambiado? ¿Cómo la humanidad ha evolucionado? Pero muchas veces en forma negativa, debemos evolucionar en forma positiva, pensando siempre que todo va a estar mejor con esa esperanza, con ese amor hacia los demás, para que puedan cambiar las cosas y actuando sobre todo nosotros, cada uno bien, para que todo mejore. Aquí me mandaron esto que quiero leer, dice, la esperanza, siempre hay que tener esperanza en la vida, aunque el camino sea difícil y los tormentas nos obliguen a detenernos. Perdón. También nos dicen, los problemas nunca se acaban, pero las soluciones tampoco. Sí, siempre hay una solución para todo problema, aunque no sea rápido, ¿verdad? Dice, por un día deja de perseguir lo que te hace falta y disfruta de lo que tienes. Perdón, porque estoy un poquito mal de la garganta. Dice, hay un buen día para dejarte atrapar de la esperanza y el optimismo, para llenar nuestro corazón de grandes alegrías. También dice, si cada persona fuera un libro, todos nos daríamos cuenta que la historia de su interior es más valiosa que su portada. Y por último, nos dicen, que tu camino sea suave, que la luz de las estrellas aquieten tus pasos, que el amor serene tu alma y tu corazón sea siempre bendecido. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Todo lo que ahí se escribe y que es algo que nos debe llenar o llegar a nosotros, ¿verdad? Vamos ahora a hacer una pequeña oración al Divino Maestro, a Dios Todopoderoso, para que Él grabe toda esta enseñanza, todo lo que acabamos de escuchar y que sea mejor nuestra vida. Vamos a decirles si gustan seguirme o si ustedes desean cerrar sus ojos nada más. Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu espíritu. Primeramente para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das y así también pedir por mi hermana humanidad que tanto adolece, que muchas veces sufren mucho, sobre todo en algunas naciones o en esta nación mexicana. Así te hacemos presente a Chile, el país de Chile, el país de Bolivia, a México, porque realmente es una nación que nuestro padre ha elegido para entregar esta enseñanza y que debemos ser mejor, pero no todos lo conocen, por eso hay situaciones muy complicadas, porque tanto hay luz como hay oscuridad, nos dice nuestro padre. Y a él le vamos a pedir que él bañe esta nación y muchas otras de luz, de paz, de amor, de caridad, que todo sea según su voluntad. Así, Padre, bendícenos en tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el manto de nuestra madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será. Amén. Bien, vamos al tema, mis hermanos, que hemos traído ahora. Y como les dije, es la ley y la humanidad. Dice, mi luz ilumina todo lo creado y todo aquel que quiera ser salvo, que cumpla con la ley y doblegue su raciedad. Yo como padre sufro porque ha caído en tentación y aquel que se ha confundido, mas todos llegarán a mí. El tiempo del despertar del espíritu ha llegado y yo he venido a llamar a la humanidad. Quiero que lleguéis a la ciudad bendita, que os ha sido prometida desde el principio de los tiempos. También nos dice, ahora que vengo hacia haciendo amplia explicación de mi enseñanza, he de haceros comprender que todo lo que hagáis fuera de la ley que rige al espíritu o la materia es en perjuicio de ambos. Sí, de nosotros mismos, de nuestro espíritu y de nuestra materia, nos dice. Veis cuánta discordia entre los hermanos, cuántas tragedias entre esposos, cuánta inmoralidad y vicios, cuántas guerras entre pueblos. Todo es a causa de vuestro abandono y alejamiento de las leyes divinas. Él marca un camino y nosotros hacemos nuestro libre albedrío y hacemos otra cosa. Por eso tenemos consecuencias, nos dice. Si todos los pueblos en una forma o en otra se dividen, se hacen la guerra y se juzgan. Esto quiere decir que ninguno cumple con lo que Dios y sus leyes les han enseñado. También nos dice aquí, estudiad mi palabra, dice el divino maestro, para que sepáis que en ella está mi ley y que por lo tanto es palabra de rey que jamás se retrocede. Tampoco vosotros debéis retroceder en el camino si tomáis en cuenta que lleváis en vuestro espíritu mi palabra que es ley y que vuestro cuerpo es inferior a vuestro espíritu. Por lo tanto, oíd más la voz de la conciencia en la que estoy presente y no la voz de la carne. Debemos oír la voz cuando nos dice que estamos haciendo algo malo, que no es lo correcto, ¿verdad? También nos dice aquí en su palabra, este tiempo vive la humanidad en una época de fracasos y confusiones, de enfermedades de toda especie. Sí, la mayoría está por una forma y en otra estamos enfermos debido a su alejamiento de las leyes. Pero cuando más confundidas se encuentran, viene mi ley como luz a los espíritus, llamando a los hombres al camino de la paz, nos dice. Bien está que cumpláis con vuestras leyes humanas, sí, él nos dice que tenemos que cumplir ahí. Pero sobre ellas poned mi doctrina y vuestra espiritualidad. Sed obedientes a mis leyes y en verdad os digo que de los más graves conflictos que por causa de las leyes humanas se os presente, yo os libraré. Pero combatid la injusticia, luchad contra la perversidad, no con las armas fratricidas. Ni con el odio, sino con mi simiente de amor, nos dice. No estaréis solos en la lucha. Ya os he dicho que entre la humanidad hay pueblos en los cuales ya se levantan los hombres, libertándose de su materialismo, fortaleciéndose en sus vicisitudes, con el ideal de comunicarse conmigo. Sí, dice que pues van a presentarse situaciones, pero él siempre va a estar con nosotros. Así puede ser leyes humanas que pues algunas personas cometen errores, pero él lo sacará adelante siempre y cuando hagan lo correcto. Después se arrepientan y puedan seguir adelante. Dice también, así estos pueblos están con el ideal de comunicarse conmigo. ¿Quiénes son esos espíritus? Por ahora no es menester que los conozcáis, nos dice. Elevaos en espíritu hacia mí por sobre toda pena, por sobre toda tentación o flaqueza. Y entonces comprenderéis cuán hermoso es el camino que os ofrezco en el cumplimiento de mi ley. Si miráis a la humanidad que en su perdición ha llegado al colmo de su perversidad, el Padre os dice. El espíritu ha evolucionado. La crueldad de las guerras lo han despertado. Y hoy que buscan la paz por todos los caminos, se encuentran en las encrucijadas. Sí, hay muchos que ya no quieren hacer eso y luego los obligan otras personas. Muchas veces también, ¿verdad? Dice que pues están sufriendo los mismos familiares cuando llegan a matar a un familiar de los hasta de los que hacen daño, pero también sufren ahí toda su familia. Nos dice, yo os digo, no os hagáis acreedores al dolor. Venid por mi camino con la blanca vestidura de las virtudes para que penetréis en el reino de los cielos. Aquí también el divino maestro nos dice, mis leyes son justas. Y la desobediencia a una de ellas basta para que el mundo pierda su paz. Más grandes y delicadas de lo que habéis supuesto son mis leyes. Por eso, las obras que han hecho los hombres desde el principio de la humanidad repercuten todavía y se extienden como estela que llega hasta vosotros. Sí, todo lo que se ha acumulado de maldad, de negatividad es lo que está repercutiendo ahora también. Nos dicen, quien sea parte de la ley espiritual, que es la ley superior, cae bajo el dominio de las leyes inferiores. Entonces, interpretad justamente mi enseñanza. No penséis que mi espíritu goza viendo vuestro sufrimiento en la tierra, o que vengo a privaros de todo lo que es grato para con ello gozarme. Vengo a haceros reconocer y respetar mis leyes, porque son dignas de vuestro respeto y de acatamiento, y porque obedecerlas os traerá la felicidad y la paz eterna, nos dice. Sí, eso es lo que él viene a darnos, esa paz, esa felicidad que tanto buscamos. También nos dice, mi ley no es reducida, es infinita, y podéis cumplirla en muchas formas. No os exijo que hagáis obras perfectas, pero debéis estudiar y profundizaros en ella para que lleguéis a practicarla. Nos dice que practiquemos la caridad, que practiquemos el amor, que practiquemos esa bondad, esas virtudes que él nos ha dado. También nos dice, mas si queréis que una ley más elevada venga en vuestra ayuda, no solo para libraros del dolor, que es lo que más teméis, sino también para inspiraros los nobles pensamientos y buenos sentimientos, orad, llamadme e ir luego a vuestro camino a luchar para ser cada vez mejores, para ser fuertes en las pruebas, en una palabra, para llegar a pagar con amor la deuda que tenéis con vuestro padre y con vuestros semejantes. Pues sí, porque no sabemos qué hicimos antes, ¿verdad? Y pues muchas veces tenemos que arrepentirnos, no odiar a nadie, porque no sabemos qué es lo que le motivó a hacernos ese daño, o que nosotros a lo mejor antes hicimos un daño superior a ese. Dice, he abierto vuestros ojos para que os deis cuenta de que mi ley está siendo mancillada en la tierra, mas no para que juzguéis a quien la viola. Conoced mi ley para que no os perdáis del camino, cuando los hombres os la oculten, y para que sepáis conducir a quien camina en tinieblas. También nos dice aquí el divino maestro, mi ley no exige sacrificios sobre humanos, no significa esclavitud, ni ata con cadenas a nadie. Ciertamente es una cruz, pero de amor, una cruz cuyo peso, en vez de agobiar, fortalece. Si cumplimos, nos va a fortalecer nuestro espíritu, nuestro cuerpo, y podremos seguir adelante para poder evolucionar. Dice, os he traído ante mis lecciones para enseñaros a libertaros del pecado. Si grandes son vuestras faltas, mayor es mi perdón en este camino de pruebas y vicisitudes. Vivid, experimentad, conoced mi ley, y cuando os dejéis guiar por la conciencia, no infringiréis mi ley, ni las leyes del mundo. Y cuando lleguéis al final de la jornada, no habrá dolor, ni remordimiento, estaréis en paz. Así nos dice, ¿verdad? Que tenemos que seguir sus leyes. No nos ata, no nos obliga, porque tenemos libre albedrío, pero nos buscamos problemas y hacemos lo contrario. Y si seguimos sus leyes, pues tendremos esa paz, esa tranquilidad, y no tendremos remordimientos. También nos dice, los hombres interpretaron mal mi ley y falsearon mis enseñanzas. Por eso, en este tiempo, vengo a derramar mi luz en todo espíritu y en toda mente, para que la lección que os he dado a través de la vida, lleguéis a entenderla. Este mundo, que ha sido morada de seres imperfectos, de espíritus en expiación, será mansión de luz y de espiritualidad. Hoy mi justicia está limpiando las tierras y cortando de raíz la mala hierba para exterminarla con el fuego de la restitución y del amor. También aquí nos dice, lo que el espíritu cultive, eso será lo que recoja. Esa es la ley y la justicia de él. También nos dice, vuestra vida podría haber sido una eterna glorificación a vuestro Dios, más aún podéis reparar vuestras faltas y bendecir la oportunidad constante que os estoy dando para que volváis al buen camino. Sí, nos podemos arrepentir si hicimos algo malo para poder cambiar. Dice, para que dejéis una huella benéfica de vuestro paso por el mundo a los que vienen detrás de vosotros. Es necesario que cumpláis con mi ley. Por medio de ella dejaréis grandes obras y vuestro recuerdo y ejemplo serán imborrables. No podéis engañaros a vosotros mismos porque tenéis una conciencia que os juzga acertadamente cada uno de vuestros actos que os dice lo que es lícito y lo que no lo es. Sabéis que si desoís su consejo vuestros actos os acusarán. Una vez más os digo conoceos a vosotros mismos para que podáis conocer a vuestros hermanos. ¿Sí? En nuestra conciencia está grabada esa ley que Dios dice. Y por último nos dice ¿Cuándo surgirá en la tierra el hombre que venga a cumplir todas mis enseñanzas tal como lo ordena mi ley? El hombre de espíritu grande y luminoso de elevados sentimientos de clara inteligencia. ahí está la palabra que nos dice nuestro divino maestro y que debemos acatar siempre para tener esa claridad para poder conocer qué es lo que tenemos que hacer ahora ese cambio no esperemos a después podemos empezar a hoy a ser diferentes empezar a amar a los que nos rodean empezar a ver la realidad de nuestra vida qué hemos hecho con este mundo y dice que cada uno es como una arenita un granito de luz que puede cambiar su entorno y puede vibrar eso misma ese mismo corazón esa misma enseñanza ese mismo deseo de que todo sea mejor podemos mandar buenas vibraciones a los demás eso es lo que hemos traído y vamos a pedirle a Carito que esté en controles que nos haga favor de poner el audio que trajimos para esta enseñanza si por favor Carito la ley en la conciencia el pueblo de Israel recibió la ley cuando en su perdón la ley la ley en la conciencia el pueblo de Israel recibió la ley cuando en su peregrinación se encontraba en la falda del monte Sinaí su guía Moisés recibió las tablas y la inspiración la travesía de la ley de la ley de la ley Gracias. 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 La travesía del desierto fue para purificar los corazones, para espiritualizarlos y encender en ellos la fe hacia el Dios invisible. Aquel pueblo vivía en continua comunicación espiritual con su Señor. Escuchaba la voz humanizada de su Creador. Gracias. 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 de los sueños, recibía mensajes, avisos y profecías a los cuales daba crédito y obediencia. Dios no estaba solo en sus bocas, también se albergaba en su corazón. La ley no era para ellos solo un escrito, sino que era vivida por los hombres. Era natural que su existencia estuviese llena de prodigios que ahora ya no contempláis. Si alguno me preguntase cómo seguía el pueblo del Señor antes de que fuese conocida por ellos la ley que Moisés recibiera del Señor, les contestaría que, antes que a Moisés, envié al mundo espíritus de gran luz, patriarcas y profetas, los cuales traían la ley en la luz de su conciencia para enseñarla con sus obras a todos sus semejantes. Aquellos hombres me honraban con su vida. No eran idólatras porque ya conocían la espiritualidad. Tenían sentido del amor y de la caridad hacia los demás. Sabían recibir en sus tierras al extranjero y dentro de su hogar eran hospitalarios para el viajero fatigado. Para todos tenían a flor de labio una buena palabra y un consejo sabio. Mas no todos los hombres han sabido guiarse por la voz de su conciencia, porque ello requiere espiritualidad y los sentidos de la materia no la comprenden. Por eso fue necesario que vuestro Padre se manifestase en varias formas entre la humanidad para explicar la ley y revelarle las enseñanzas divinas. Vos, pueblo, que estáis escuchando esta palabra en el tercer tiempo y que aún conserváis algo de aquella simiente que os confiara en los tiempos pasados, comprender que debéis de limpiar de egoísmo y de materialismo vuestro corazón para que pueda llegar a vosotros el instante feliz en que volveréis a seguir vuestra vida, guiándola por los dictados de vuestra conciencia, como lo hicieran aquellos primeros iluminados como Abraham, del cual brotó el pueblo que en todos los tiempos ha sido el depositario de mi revelación. A los que no han cumplido con mi ley, les estoy invitando a penetrar en ese camino y pronto llegarán a mí y les diré, no es una ley nueva la que en este tiempo os presento. Es la misma que escribí en la conciencia del primer hombre y que después di a conocer clara y precisa por conducto de Moisés. Me preguntáis ¿por qué he venido a vosotros? Porque veo que habéis olvidado el camino por donde debéis retornar al seno de donde brotasteis y yo os lo vengo a mostrar nuevamente. El camino es mi ley y por medio de su cumplimiento alcanzará inmortalidad del espíritu. Os estoy mostrando la puerta tan estrecha como el camino que en aquel tiempo señalé con mi enseñanza. Vuelvo a repetiros. El camino es mi ley. Si la observáis podéis estar seguros de que llegaréis a la ciudad prometida y allí encontraréis todo lo que os he ofrecido. Sed fuertes y virtuosos en esta travesía. Iluminaos con la fe para que hagáis dulce y llevadera vuestra jornada. Quiero que comprendáis esta gran verdad. Que ni Dios ni la naturaleza tienen misterios para el hombre. Es la flaqueza, la debilidad ante las lecciones divinas, lo que ha incapacitado al hombre para practicar la verdadera ley. Por ello va de aquí para allá, de un lado para otro sin comprender nada, sin sentir nada, sin saber que Dios está en la conciencia del hombre, siempre vibrando en su provecho. ¿Hasta cuándo vais a convenceros de que sólo en el cumplimiento de mi ley podéis encontrar la salud, la felicidad y la vida? Reconocéis que en la vida material existen principios a los que tenéis que apegaros para poder sobrevivir. Pero os habéis olvidado de que también en lo espiritual hay principios que es necesario respetar para que el hombre logre disfrutar de la fuente de vida eterna que existe en lo divino. En este tiempo tendrán que oírme los orgullosos y los necios, los materializados y los incrédulos, y en su corazón que ha sido como tierra estéril para mi simiente, volveré a sembrar, hasta que de las rocas broten flores. Hay muchos hombres que juzgan fuera de época mi doctrina, más es porque su materialidad no les permite descubrir el sentido eterno de mis lecciones. Mi ley es inmutable, son los hombres los que pasan con sus culturas, sus civilizaciones y sus leyes, quedando de todo ello sólo lo que el espíritu ha construido con sus obras de amor y caridad. Él es quien después de cada jornada, de cada prueba, al interrogar al arcano, contempla la piedra inconmovible de mi ley, y el libro siempre abierto que contiene la doctrina del espíritu. Sobre todos los hombres he derramado mi luz, revelándoles la única verdad existente, existente. Pero ya miráis cómo cada hombre y cada pueblo siente, piensa, cree e interpreta de diversa manera. Estos diferentes modos de pensar de los hombres han originado sus divisiones, ya que cada pueblo o raza sigue diferentes caminos y alimenta distintos ideales. La mayoría se ha alejado del sendero luminoso y verdadero, creyendo que el dar cumplimiento a la ley divina implica sacrificios, renunciaciones y esfuerzos sobre humanos, prefiriendo crear para ellos mismos religiones y sectas, cuyo cumplimiento y prácticas les sean más fáciles de desempeñar, creyendo calmar así las necesidades de luz y elevación que en su espíritu sienten. Muchos siglos y muchas eras han pasado sin que los hombres se den cuenta de que no es un sacrificio humano el cumplimiento de mi ley, y que en cambio, sí sacrifican carne y espíritu en el mundo al rehuir a mis mandamientos. No se han dado cuenta, no han querido comprender que quien cumple con mi palabra, tiene que encontrar la verdadera felicidad, la paz, la sabiduría y la grandeza que de tan diferente manera conciben los hombres materializados. El mundo moral y científico que os rodea ha sido la obra de hombres de ideales materiales, de hombres que sólo han buscado el mejoramiento material de la humanidad, y yo les he permitido hacer su obra, llevarla hasta su límite, conocer sus resultados y recoger sus frutos para que en ello puedan recoger la luz de la experiencia. En esa luz se manifestará mi justicia, y en esa justicia estará presente mi ley, que es el amor. Si yo conviniese con vosotros que aplicaseis mi doctrina a vuestra vida según vuestra voluntad y no según la mía, de cierto os digo que jamás saldríais de vuestro estancamiento espiritual y nunca permitiríais a vuestro espíritu su desarrollo, su desenvolvimiento, su desarrollo y perfeccionamiento. Allí tenéis a la humanidad aletargada en sus religiones, sin dar un paso hacia la luz, porque no se han sometido a lo que ordena la divina ley, sino que han tratado de someter la ley a su voluntad, llenándola de mitos y de errores. Ha sido menester que muchos hombres de este tiempo se emancipen de toda religión para poder buscarme con el espíritu y poder desarrollar todos aquellos atributos, dones y potencias que sienten latir en lo más íntimo de sus seres. Es vuestro Dios quien os habla. Mi voz es ley. Hoy la escucháis nuevamente sin que sea necesario labrarla en piedra, ni tener que enviaros a mi verbo encarnado entre vosotros. Es mi voz divina la que llega a vuestro espíritu y le revela el principio de una era en la cual el hombre se justificará, se reconciliará con su creador y se purificará como está escrito. La lección perfecta os la di a través de Jesús. Analizad mi paso por el mundo en cuanto hombre desde el nacimiento hasta la muerte y tendréis explicado el amor en forma viva y perfecta. Yo no vengo a pediros que seáis iguales a Jesús, porque en él hubo algo que vosotros no podéis alcanzar. ser perfecto en cuanto hombre, ya que quien estuvo en él fue el mismo Dios en forma limitada, pero sí os digo que debéis imitarle. Mi ley eterna os ha hablado siempre de ese amor. Os dije en los primeros tiempos, amarás a Dios de todo corazón y espíritu. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más tarde os di estas inspiraciones. Amad a vuestros hermanos como el Padre os ha amado. Amáos los unos a los otros. En este tiempo os he revelado que améis a Dios antes que a todo lo creado. Que améis a Dios en todo lo existente y a lo existente en Dios. Que practiquéis caridad y más caridad con vuestros hermanos para que veáis al Padre en todo su esplendor. Porque la caridad es amor. ¿Acaso esos mandamientos fueron dados solamente para los hombres de aquel tiempo? En verdad os digo que aquella bendita simiente no está en el corazón de los hombres porque no me aman ni se aman los unos a los otros. No honran a sus padres ni respetan lo ajeno y si en cambio se quitan la vida, adulteran y se causan deshonra. ¿No escucháis en todos los labios la mentira? ¿No os habéis dado cuenta de cómo un pueblo le roba la paz a otros pueblos? Y sin embargo, la humanidad dice conocer mi ley. Mi palabra siempre os aconseja el bien y la virtud. Que no habléis mal de vuestros hermanos causando su deshonra. Que no veáis con desprecio a los que sufren enfermedades que vosotros llamáis contagiosas. Que no protejáis las guerras ni tengáis ocupación vergonzosa que destruya la moralidad y proteja los vicios. Que no maldigáis nada de lo creado ni toméis lo ajeno sin permiso del dueño, ni propaguéis supersticiones. Que visitéis a los enfermos. Perdonéis a los que os ofenden. Protejáis la virtud. Deis buenos ejemplos. Y me estaréis amando y amando a los hermanos que en esos dos preceptos se resume toda la ley. La humanidad aún hará muchas falsas obras de amor y caridad mientras aprende a amar y hacer la caridad verdadera. Y muchos aún tendrán que andar de religión en religión hasta que su espíritu se eleve en conocimientos y llegue a comprender que la ley única, la doctrina universal y eterna del espíritu, es la del amor a la cual todos llegarán. Todas las religiones desaparecerán y sólo quedará brillando dentro y fuera del hombre la luz del templo de Dios en el cual rendiréis todos un solo culto de obediencia, de amor, de fe y buena voluntad. Practicad mi ley en vuestra vida y ella, cual estrella refulgente, os llevará hasta las puertas de la tierra prometida. Mi paz sea con vosotros. Bien, mis hermanos, ahí tenemos el audio. Nuestro padre nos dice que cada hombre y cada pueblo piensa diferente porque tiene diferentes ideales, ¿verdad? Pero nos dice algo importante, que amemos a Dios primero ahora en este tercer tiempo y que amemos y que lo amemos a Dios en todo lo creado también, ¿sí? Él ha creado tanta belleza, tanto que nos ha dado y a través de esa naturaleza de los animales, de los seres humanos, de todo. Es donde debemos amarlos porque ahí lo estamos amando a él. Así, mis hermanos, este audio nos dice algunos de los preceptos o mandamientos que él dio desde el primer tiempo con Moisés. Dice que recibió él las tablas de la ley en el primero. En el segundo tiempo, Jesús vino a reafirmar esas leyes. Prácticamente, se puede decir, con su vida nos dio un ejemplo de que sí se puede cumplir con esas leyes. Y actualmente, el Espíritu Santo nos viene a decir, ¿verdad? Que amemos a Dios primero porque al amar toda su creación y todos unos a otros nos amemos, ahí estaremos cumpliendo con su ley, que es una ley eterna. Gracias. Así también, antes quiero, mis hermanos, mandar un saludo a la hermana también, Marisela, que nos mandó saludar desde la semana pasada. Le pido disculpas porque no lo pasamos al aire por estar viendo lo de la invitación. Y ahora vuelvo a reafirmar la invitación del hermano Ángel, que es el día 7, sábado 7, en Tepoztlán, Morelos. Él nos va a decir un poco más sobre esta invitación y así le damos la bienvenida al hermano Ángel. Hermano Ángel, bienvenido. América, Rubén y todos los hermanos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes y en tener la oportunidad de hablar sobre estos importantes temas que nos dejó en su Tercer Testamento nuestro Dios. Sabemos que Jehová se comunicó en la figura del Padre en el primer tiempo, dejándonos el Antiguo Testamento. No, ya no, ya no sonó. Pues sí, quién sabe, ya no sonó, ¿o qué? Bueno, no, creo que el hermano Ángel tuvo algún problema, alguna situación, pero le seguimos dando, mis hermanos, así los datos para el lugar. Se efectuará esta invitación que hace el hermano Ángel para todos los hombres de buena voluntad en la casa, en los jardines del calle, al acceso al Hotel Nuevo Amanecer, ubicada en la entrada al pueblo de Tepoztlán, carretera federal a Cuernavaca y es el kilómetro 16.5, a 80 metros de la gasolinera. Sí, hay una gasolinera y hacia mano derecha. Es de las 9 a las 18 horas. Ahí estará este, es la fecha el sábado 7 de diciembre y confirmar, confirmar su asistencia para que el hermano pueda dar así comida a todos los que confirmen esa asistencia. Les voy a dar el teléfono, ¿verdad?, por si gustan marcarle a él. Es el 017, bueno, es 01, ya no es, 739-395-3552 o al celular 777-382-7 con el hermano Ángel. La programación es desde las 9 de la mañana, de 9 a 10, que es el registro de asistencia. Palabras de bienvenida, así con el hermano Ángel, perdón. Y ahí tenemos todo el programa nos manda aquí, ¿verdad?, de los que van a participar, una hermana, la hermana Margarita Tenorio, del Templo de Simiente de Sion, con el tema El Camino hacia la Espiritualidad. También el hermano Ángel nos va a dar un tema y tres temas más, pero habrá un receso con café, con galletas, con pan, con todo eso que siempre ofrece el hermano. Y al último también se darán las videncias, la oración de sanación para todos y también se dará una taquiza a los que hayan confirmado su asistencia, mis hermanos. Entonces, es importante que ustedes vayan. Él les va a dar también libros, ¿verdad?, donde está el tercer testamento o pueden ser a los guías, si hay guías todavía de algunos templos, pues la colección completa. También les va a dar a los que asistan un libro, ¿sí?, de vida verdadera o de los temas de antes de 1948 o 1950. Que estos libros están muy hermosos. Realmente nosotros allá lo estamos leyendo cada domingo con los hermanos que llegan. Hacemos una oración elevada y nos comunicamos de espíritu a espíritu en esos diez minutos en silencio que hacemos. Después escuchamos una de las enseñanzas que nuestro divino maestro ha traído de ese libro que estamos leyendo actualmente y la analizamos. Analizamos. Ustedes pueden hacerlo en su casa en un instante que tengan. Pues pueden leer los que tienen los libros la colección completa o los que tienen uno de los libros. Entonces, pueden ustedes así hacer esa comunicación de espíritu a espíritu en esa elevación con nuestro divino Padre para que Él se manifieste y ustedes puedan salir adelante. Que todo eso sea para beneficio de todos ustedes, mis hermanos. Así tenemos aquí algún pequeño problema con el hermano Ángel, pero mandamos saludos a todos mis hermanos que están, ¿sí?, así en Islas Canarias, en España, en Estados Unidos, que está Lucero, ahí en Finis. Y tenemos también en Bolivia, hermanos que nos escuchan y nos da mucho gusto que ellos estén en Guadalajara y en otras partes. Ahora sí creo que ya. Sí, hermano Ángel, adelante. Gracias, América. Salimos del aire. Sí. Pero ya me hiciste su favor de hacer esta invitación con tanto amor y ojalá que se animen para recibir la luz, la enseñanza, el sentir el Padre que se derrama en todos nosotros en esas reuniones y cómo el mundo espiritual de luz que está en tinieblas puede aprender. Puede aprender también a través de nosotros, de nuestra actitud, de nuestros pensamientos, de la oración que se pide, encauzar su rumbo y son muchos, miles y miles de seres que toman la luz en esas reuniones. Así es. Volviendo al tema, me quedé en Jesús, que fue quien nos vino con su ejemplo y con sus palabras en el segundo tiempo a enseñarnos la ley del amor, la doctrina del amor. Y en ese tercer tiempo en que se manifiesta el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Consolador Prometido, nos viene a hablar nuevamente de esa ley de todos los tiempos. Todo aquello que habíamos entendido mal nos los viene a aclarar completamente. El hecho de que la humanidad esté padeciendo, esté en el caos moral, espiritual que está viviendo actualmente y que sea necesaria esa purificación que estamos viviendo, es precisamente porque el hombre ha creado nuevas leyes, se ha interesado por nuevos dioses que son el poder, el dinero, la belleza, la fuerza, la fortuna, y se ha olvidado de nuestro Dios verdadero. Nos habla en este tiempo en que toda su ley está resumida en dos mandatos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se traduce la ley, es una ley de justicia, es una ley de armonía que la vemos reflejada en toda su creación. El hombre es el único que tiene y posee libre albedrío y es por eso que no cumple con su ley. A veces nos desviamos, pero nos viene a recordar cuál es la ley, el fraternizar con nuestros hermanos, el fraternizar con toda esta maravillosa naturaleza, volver a buscar a Dios para poderlo amar en el verdadero sentido, tiene como un padre, como un padre amor, no como un padre castigador. El hombre se crea su propio destino y si el destino que él crea es estar fuera de la ley, pues tendrá que volver a la ley. Recordemos que Dios nos ha dado todas las oportunidades en diferentes reencarnaciones. A veces hemos venido como hombres, nuestro espíritu ha encarnado en una naturaleza de hombre, otras de mujer. Hemos tenido tiempos de riqueza, hemos tenido vidas de pobreza, hemos tenido vidas de salud, hemos tenido vidas de siendo esclavos. Hemos probado todo, todo, todo en esta vida. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y todo aquello que vivimos, en la forma que vivimos, son méritos o bien, si hemos obrado mal, son purificaciones que tenemos que tener. No le echemos la culpa a ese Dios generoso, amoroso, que nos brinda todo, absolutamente todo, para que podamos regresar a él por nuestros propios méritos. Si el hombre se ha apartado de él, si ha tomado otros caminos diferentes, el hombre tendrá que volver por su propia voluntad, por descubriendo el amor, ese amor tan grande que existe en nuestro Dios, y volver a él, pero lleno de méritos. Y bueno, hablemos de que la ley está permanentemente, y ha estado permanentemente en la conciencia del hombre, desde el mismo momento en que fue creado, conforme va haciendo su evolución, conforme va haciendo su capacidad de entender, conforme va haciendo mayor su elevación, esta conciencia se manifiesta con mayor claridad en el hombre, es nuestra guía, nos dice claramente lo que es bueno, lo que es malo. Dios no nos abandona, todos seremos salvos, recordemos eso, todos seremos salvos, pero llegaremos unos antes y otros después a su gloria, purificados. Lo imperfecto no llega a Dios. Entonces, es muy simple, es cumplir con la ley. ¿Cómo? Amando. La ley, nos lo dijo al finalizar este CD tan hermoso, tan precioso, la ley es el amor. Tenemos que descubrir el amor, tenemos que vivir en el amor, fuimos creados por amor, y tenemos que retornar al amor, ser amor viviente en esta vida, derramando caridad, derramando comprensión, derramando amor, derramando alegría. Ya es hora de cambiar ese concepto de Dios castigador que tenemos. Es nuestro Dios de la alegría. Y esta palabra le llamamos la buena nueva. En ella está contenida su ley, y este es el camino, si la seguimos fielmente, este es el camino para llegar a él. Nos dice que en un día podemos aprovechar más que siglos de vida, o hasta eras, en un día bien vivido. Entonces, tratemos de acercarnos a esta palabra, vamos a estudiarla, vamos a comprenderla, vamos a analizarla, para que la hagamos formar parte de nuestra propia vida, y amando a los demás, teniendo esa comprensión, y esa caridad hacia nuestros hermanos, celebrándonos a él. Así es, así es hermano, realmente, pues, nuestro Padre nos dice, ¿verdad?, que es una ley de amor, ¿sí?, de justicia. Y comentábamos precisamente el domingo pasado, cuando estábamos reunidos con otros hermanos, que hay veces es como la rueda de la fortuna, que hay veces estamos arriba, y hay veces estamos abajo. Nos toca diferentes formas de venir a la tierra, diferente forma de ser, o de pensar, de tener, o de no tener, para poder valorar lo que Dios nos ha dado. Así es, mis hermanos, pues, nos da muchísimo gusto, le agradecemos al hermano Ángel, que haya estado con nosotros, y no se les olvide la invitación para el sábado 7 de diciembre, que nos hace el hermano Ángel, ¿verdad?, allá en Tepoztlán. Cualquier duda, si no a mi teléfono, cualquiera que quiera anotarse, o cualquier duda, para que ustedes puedan obtener estos libros tan valiosos que ha traído Dios para mejorar la vida humana. Gracias, hermanos, los esperamos el próximo miércoles, todos los miércoles, más bien, a las 11 de la mañana, para continuar con estas enseñanzas divinas. Que tengan un feliz día, y que Dios los bendiga a todos. Gracias. América González, les espera, en el libro de la vida verdadera, todos los miércoles, a las 11 de la mañana, por OM Radio. Hasta la próxima. ¡Gracias!